Aleluya Señor No hay nada más difícil que vivir sin ti Señor El lazo más perdido es vivir sin tu perdón Yo no puedo vivir en tan lejos de ti Pues yo quiero gozar de tu bendición Yo no puedo vivir en tan lejos de ti Pues yo quiero gozar de tu bendición Dame, 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 dame de tu bendición Pero quiero, quiero, quiero estar cerca de ti Tú bien sabes que yo sin ti Señor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Si tú conmigo no estás Si no sabes tú Ayúdame, Padre, ven hacia adelante, Jesús Aleluya No hay nada más difícil que vivir sin ti Señor El lazo más perdido es vivir sin tu perdón Yo no puedo vivir sin tu perdón Yo no puedo vivir en tan lejos de ti Porque yo quiero gozar de tu bendición Dame, 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 dame de tu bendición Quiero, 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 quiero estar cerca de ti Tú bien sabes que yo sin ti Señor Yo no puedo vivir sin ti Señor Gloria sea tu nombre, gracias Señor por permitirme grabar esta tercera grabación, que sea de una gran bendición a tu pueblo, te alabo con todo mi corazón. Bendita sea tu nombre.